Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la Buena Nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan. Aquel día Jesús dijo a sus discípulos, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. A lo largo de la vida, tendremos la facilidad de encontrarnos con múltiples circunstancias, y en cada una de ellas, siempre tendremos más de una opción a elegir. Y de eso se trata la vida, de elecciones, y de las consecuencias que cada elección trae consigo. Pero ante cada elección, nos vemos obligados a renunciar a otras cosas, pues por obligación, al momento de elegir una, dejamos la otra de lado. Y hoy Jesús nos habla de una elección que nos puede asegurar a nosotros la vida eterna. Esta elección consiste en aborrecernos a nosotros mismos. Y esto consiste en dejar de lado aquellas cosas que nos producen placer, pero que nos quitan la gracia de Dios. Esto es, renunciar a la promiscuidad sexual, o eso de querer vivir de placer en placer, hiriendo a personas, rompiendo corazones, simplemente para sentir placer. Y este placer nos aleja cada vez más del poder disfrutar de la vida en plenitud que Jesús nos ofrece. Jesús también nos habla del servicio. Y sé que muchas personas dicen estar dispuestas, dispuestos a servir a Jesús, a seguirlo. Y para poder servir a Jesús, hay que estar ahí con Él. Y si te preguntas de qué manera puedes tú, en tu ambiente, en tu familia, servir a Jesús, te digo que hay diversas formas. Puedes, por ejemplo, convertirte en un difusor de su palabra. Puedes también servirle siendo un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Puedes servirle también, en tu iglesia, en tu comunidad, ayudando con el servicio a los más necesitados. En fin, puedes servirle también, haciendo bien las pequeñas cosas que cada día te asignan. Así te ganarás poco a poco el paraíso prometido a los que le son fieles. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.